Comienzo de programa, los chicos de la Escuela Técnica Nº 1 nos vienen a contar de un proyecto muy interesante Eficiencia Energética del Centenario Así que vamos a estar charlando con ellos Estamos con Martín Kigan, quien es el profe Lucas Carrera y Nicolás Mendizábal, alumnos ¿Cómo les va chicos? Bien Bueno, primero Martín, contanos como profe cómo surge esta idea de qué se trata un poco el trabajo Bueno, en realidad agradecerte que nos hayan invitado Esto surgió, yo soy profe de prácticas profesionalizantes en la Escuela Técnica 1 de lo que se denomina Sexta Brigada Aérea que está ubicado en Villaldunzin, como todos conocen Hay distintas prácticas formativas Una es de, sería de externa que se utiliza para hacer trabajos y prácticas de enseñanza en empresas que sea externa del colegio la otra instancia de tecnología interna y el otro proyecto es de extensión trabajar en la escuela pero con extensión a ciertos A la comunidad A la comunidad, exacto A ciertas organizaciones de la comunidad En ese tren nosotros propusimos justo se dio que está el centenario del Club Ferro y surgió la inquietud en aquella de marzo a abril cuando hubo un fuerte impacto en las tarifas comenzar a trabajar sobre esta eficiencia energética y uso racional de la energía que ya estaba hecho una propuesta habíamos tomado la propuesta que había dicho la usina de Tandir Entonces, con el equipo que ellos conforman que son cuatro comenzamos a trabajar en eso Ahora ellos seguramente van a explicar mejor que yo Sí Pero comenzamos ¿Apuntado a qué? Primero, en una primera instancia es una gestión, digamos en lo tarifario Sí Porque el hecho Fundamental bajar costos Exacto Es bastante interesante poder trabajar Pero al bajar costos también tiene que ver con esto descuidar y hacer Y obviamente el diagnóstico de las instalaciones también tiene que ver con eso Estamos en una instancia de diagnóstico ¿Sí? Para que tengas una idea empezamos a descubrir que, por ejemplo el triquete de pelota-paleta ¿Sí? Este, tiene su iluminación tiene su reflexión por eso las paredes son blancas por eso el piso es distinto Lo mismo cuando fuimos a la gimnasia artística tiene que haber una cierta luminosidad ciertos lúmenes que no tengan cono de sombra y eso forma parte de ese diagnóstico de esa investigación Bien Lucas Bueno, como alumno como estudiante contanos un poco en qué están trabajando en este momento Y lo que estamos queriendo hacer es poner todo LED para bajar el consumo que tiene el grande consumo que tiene Bien Ya fundamental ahí hay una baja bastante importante ¿Están con los focos antiguos? Claro Claro, todo incandescente Claro Bien LED ya como primera propuesta Claro Poniendo LED bajaría el consumo y tendría mucha mejor luminosidad ¿Un 61%? 61% más o menos Bien Ya la tarifa bajaría un montón ¿Y qué más? Y después según los lúmenes en pelota paleta estamos viendo porque tiene que tener su buena iluminación por la pelotita y que tiene que reflejar bien todo tiene que ser las paredes blanca la pared Claro o sea cómo pintar el color también influye en el reflejo Claro el reflejo de la luz Contame bueno Nicolás también cómo están trabajando supongo con el resto de los chicos ¿Verdad? Claro Lo primero que hicimos fue ir a ver las instalaciones las luces los planos a ver más o menos para guiarnos Claro Y lo que vimos que es todo incandescente de lo que más consume y ahora lo que está en el mercado es lo LED y el LED consume muchísimo menos Con eso bajaríamos el consumo y tendríamos mejor luminosidad Bien o sea cambiando color de pintura y cambiando lámpara ya ahí ahorramos un montón ¿Y qué otras cosas han visto? Que por ahí no lo pueden hacer en una primera instancia pero sí en un futuro Y lo que hemos visto Están estudiando todavía Estamos ahí Ya estamos O sea el tema de los cables porque a veces las instalaciones son viejas Son viejas Claro Lo que pasa es que por ahí han hecho algunos arreglos que han hecho como instalaciones nuevas arriba de las otras De las viejas Hay muchísimas térmicas y un toro que por ahí algunos no andan unos cables tan viejísimos Claro Son 100 años y se va armando como bien dicen se arma una cosita después se arma otra y no hay como un plano general el plano está pero quiero decir como una planificación cuando se hace algo Y no es que pasan un solo electricista pasan miles Claro Claro Y ahí está en ustedes ¿Qué? Uy ¿A dónde va? ¿No? Es una muy buena experiencia porque lógicamente que en lo educativo esto no se enseña es empírico Está todo ahí Exacto Más allá de que el club tenga 100 años y que lógicamente es una institución no solamente que es gigante porque también hay parte de la universidad hay parte de varios deportes disciplinas deportivas que practican hoy en el playón polideportivo Pato Pisani No tenemos la luminosidad necesaria ahí también Así que estamos descubriendo desde lo social y deportivo hasta la cantidad de lúmenes necesarios para poder llevar adelante este diagnóstico Yo creo que en un futuro apuntarán a paneles solares Sí Eso es lo que ellos habían propuesto para el estadio particularmente el damas o la tasa Claro Esa precisión energética Esa precisión energética ¿Cómo? Es donde más se puede aprovechar Claro Claro Es que va todo apuntado a eso ¿No? Bueno La propia usina también está proponiendo Exacto Nosotros lo que hicieron los chicos es dividirlo en cuatro equipos en cuatro instancias mejor dicho porque lo que sí es está dedicado a la optimización Exacto acompañado de este proyecto acompañado de este proyecto y ellos cuatro Luego de otra instancia de diagnóstico luego viene una auditoría ¿Sí? energética que así se fue planteado en ese proyecto y luego la ejecución y luego la ejecución O sea ¿Para cuándo creen cambiar este ya? Digo arreglando con los LED ya hay un ahorro ¿Para cuándo lo tienen previsto? El problema es el costo Es claro Exacto Ellos han estado trabajando también en los precios han buscado algo en el mercado lo que estábamos trabajando el otro día Claro Una lámpara más o menos de galponera te va a salir una en el paleta pelota paleta tenés 16 te va a estar saliendo 7, 8 8 mil pesos aproximadamente Cada lámpara Cada lámpara Cada lámpara Y bueno pero esto hay que en el momento como todo cuesta pero después hay que mirar el ahorro Claro Se puede No gastar una vez Claro se gastó una vez Bueno chicos yo les agradezco mucho después vengan a contarnos a ver cómo van con estas distintas etapas y bueno habrá que hacer cosas para juntar dinero para cambiar para cambiar todas las lámparas Va a haber que ver muchas lolas bailando Eh claro Bueno está en Tinelli puede ser parte del sueño se puede hacer algo La gestión va a ser fundamental porque Lo traemos al padre a la torre para que venga Es una bolidea ideas chicos alguna cena que haga un jueguito un partido de fútbol con algunas estrellas aprovechemos que está en el fútbol ¿no? También ella baila el papá que juega al fútbol y ahí se puede juntar Muchas gracias y a seguir trabajando por este proyecto que bueno nos encanta que los chicos tomen algo de la comunidad y vayan practicando y estudiando sobre eso Gracias Martín Gracias chicos Martín Kigan Lucas Carrera Nicolás Mendizábal bueno nos cuentan acerca de este interesantísimo proyecto que están trabajando por sí